Y anunciar un poco el remate que vamos a realizar, los 50 años, 50 aniversarios de remates de la Sultana. Vamos a realizar el lunes 27 de septiembre, desde acá, desde Belville también. Este remate va a tener la característica de estar con tres sedes acá en Belville, en Macapillo, en Salta, con reproductores también del núcleo Don Remo, de la familia Olivero, y en Calchaquí, Santa Fe, con el núcleo genético Macarena de la familia Perelló, y bueno, después acá los Brangus y también los Bráfor de Agropecuaria Laudita de Marcelo Huber. Así que bueno, va a haber Brangus y Bráfor desde Córdoba, desde Salta y desde Santa Fe, desde tres lugares. El remate se va a realizar físicamente acá, y bueno, obviamente va a salir por Canal Rural, 13.30, el streaming de Colombia Magliano, el streaming de la Sultana, bueno, todo el sistema de prooferta, como nos tiene acostumbrado la Sultana.